La nueva forma de jugar al fútbol Una vez desvanecidas las tensiones de estilo que tuvieron los primeros años del siglo XX, la nueva forma de jugar al fútbol, que presentaba cada vez más nítidos matices populares, distanciando así de la cultura deportiva anglosajona, tan ponderada por los miembros del Día de Argentina, se convirtió en un patrimonio que despertaría el orgullo de muchos aficionados. El nivel de aprobación de una línea fútbolística que ponía en escena ricos elementos del mundo popular se incrementó sensiblemente como consecuencia de los éxitos internacionales alcanzados por la selección nacional en la década del XX. Argentina se alzó con varios torneos sudamericanos y tuvo un excelente desempeño en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, obteniendo allí la medalla de plata. Paralelamente se incrementó el antagonismo con la selección uruguaya que lograría en aquella época contundentes éxitos internacionales utilizados resueltamente por la élite política para exacerbar el patriotismo en la otrorilla. El historiador uruguayo, Andrés Morales, expresa al respecto que en el periodo 1923-1930 se registraron en Uruguay todo tipo de manifestaciones xenófobas, dentro de las cuales el fútbol tendrá un papel medular. Me llamaron la atención algunas ricas imágenes que nos transmite Andrés Morales en sus trabajos. Una de ellas hace referencia al monumento a Artigas, que se inauguró en 1923 ante una multitud. El prócer está alzado en un caballo que responde llamativamente al modelo equino de la Italia del Renacimiento. Otra imagen que me conmovió se relaciona con el hecho que un año después Uruguay se corona campeón en los Juegos Olímpicos de París y la ciudad de Montevideo se transforma en la cuna del festejo. Entonces el presidente de Uruguay, José Serrato, aprovecha para saludar desde el balcón de la Casa de Gobierno a una multitud que festejaba alborosada, constituyéndose así en un adelantado en esto de conectar el fútbol con la política. Con el ánimo de comprender lo que ocurrió en Montevideo con nuestra selección, me centré en dos medios gráficos argentinos, las revistas, la cancha y el gráfico, que presentaron miradas contrapuestas en los momentos culminantes de la primera Copa del Mundo. Tengamos en cuenta que muchas veces los medios son jueces y partes de los acontecimientos deportivos y lo que expresan y ocultan se relaciona con los valores, expectativas e intereses de los propietarios de dichos medios. Según dichas revistas, las manifestaciones anti-argentinas se advirtieron desde el principio del torneo es que los aficionados uruguayos que concurrieron a ver los partidos que diputaba la selección albiceleste alentaban a sus adversarios de turno. La selección argentina, que fue el equipo que logró más conquistas a lo largo del campeonato y tuvo entre sus filas al máximo goleador del torneo, que fue Guillermo Estabile, se presentaba a Proerí como el obstáculo más serio para que los uruguayos vieran cristalizados sus sueños de grandeza. Los recelos se tejían en un terreno belicoso, abonado desde hace tiempo, donde se podía llegar a recurrir a cualquier medio con tal de desairar al adversario, y allí que se percibiera al otro con una suerte de contrincante desleal. En las revistas deportivas que analizo, el gráfico y la cancha, se encuentran amplias coincidencias en cuanto a los comentarios realizados con respecto al comportamiento hostil del público uruguayo. Pero cada uno le pone una entonación propia. El gráfico utiliza un estilo relativamente discreto, tratando de contemporizar, y la cancha arremete con un lenguaje menos depurado para enumerar una serie de hostilidades que sufrieron los jugadores argentinos. Insultos, pedradas y ánimos amenazadores. Ambas revistas analizadas coinciden también en criticar la permisividad del árbitro que dejó golpear demasiado a los jugadores uruguayos. Todo esto puso de relieve que muchas veces, en estas instancias claves del fútbol, se canalizan las emociones de los diversos actores del fútbol por vía de un nacionalismo agresivo. En cuanto a las diferencias más radicales entre las revistas, encontramos que el gráfico rechaza la decisión tomada por las más altas dirigentes del fútbol argentino de cortar relaciones con sus pares uruguayos. En cambio, la cancha aplaude que nuestra máxima institución, la Asociación Amateur Argentina, rompa relaciones con su similar uruguaya y aprovecha la oportunidad para criticar severamente a los otros medios porque sus planteos les resultan timoratos. ¿Los acusa de uruguayos encubiertos o uruguayirantes? Bueno, todos sabemos que Constancio C. Vigil, propietario y director general de la multifacética editorial atlántica que producía, entre otras, la revista El Gráfico, era un periodista y escritor uruguayo con fuertes intereses en las dos orillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!